estadísticas y tabla de datos de salarios de Excel o caja y bigotes, prepárate respirando profundamente sosteniéndola durante 10 segundos esperando un XL suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro de trabajo, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco y, por lo tanto, puede abrir una hoja de trabajo en blanco. Si tiene acceso a este libro de trabajo, tenemos tres pestañas debajo del ejemplo, práctica en blanco, ejemplo y clave de respuesta de esencia pestaña práctica, con celdas preformateadas dentro de ella. Por lo tanto, puede centrarse en los componentes centrales del problema de práctica, la pestaña en blanco, simplemente teniendo el conjunto de datos dentro de ella, para que podamos practicar el formato de las celdas a medida que avanzamos. Echemos un vistazo a la pestaña de ejemplo, la clave de respuesta para ver a dónde iremos, vamos a ordenar nuestros datos, estos datos están relacionados con los salarios. Así que estamos imaginando que tenemos un conjunto de datos posiblemente para una organización de salarios de los que nos gustaría obtener algunas ideas, vamos a hacerlo creando un gráfico de caja y bigotes en el lado derecho. Eso es realmente en lo que estamos enfocados en esta presentación, y luego, en futuras presentaciones, continuaremos analizando el gráfico de caja y bigotes con nuestras herramientas de análisis aquí, también haremos otra caja y bigotes solo para tener en cuenta que puede ponerlos uno al lado del otro si tuviera dos conjuntos de datos. Y luego compararemos la caja y los bigotes con un tipo de formato de histograma a medida que comenzamos a hablar sobre histogramas y la dinámica de ellos. Entonces, si voy a la pestaña de la derecha, la pestaña práctica, tenemos algunas celdas preformateadas aquí. Por lo tanto, puedes simplemente poner más fácilmente en su caja y bigotes. Si quisieras hacer eso sin el formato y la pestaña en blanco, solo tenemos una lista de números. Ahora tenga en cuenta que si no tiene acceso a este libro de trabajo, puede buscar, ya sabe, salarios salariales para un área en particular, si así lo desea. Hemos hablado sobre diferentes métodos de los que puede extraer datos si desea obtener algunos datos de práctica para trabajar, obviamente, puede escribir los datos, si es así, elija si desea que su información se vincule exactamente con esta información, aunque sé que es un poco tedioso. Uno de los métodos que puede usar en Excel para obtener algunos datos sería usar una selección aleatoria de datos, aunque luego querrá ajustarla para que tenga algunos valores atípicos y otras cosas. Así que puedes tener una idea de lo que va a pasar con tu diagrama de caja. Entonces, para hacer eso, puedes decir iguales y una célula. Y quieres tomar el RAND, y quieres tomar un azar entre el azar entre, para que puedas elegir la parte inferior y superior. Y entonces tienes tu función aquí. Y básicamente la mayoría de nuestros números aquí están entre 65 y 75. Así que si tomé el azar de 65. Y luego digo coma, el siguiente argumento en la parte superior es como 75. Y luego cierra los paréntesis, obtendrás algunos números aleatorios. Y si copio eso, puedo obtener un conjunto de números aleatorios. Y luego es posible que desee agregarle algunos valores atípicos. Ahora, obviamente, cuando tienes números aleatorios, puedes, puedes tener una idea de cuáles serán los resultados porque pensarías que serían coherentes con algún error aleatorio, ¿verdad? Mientras que si tuvieras números reales en el mundo real, verás posiblemente diferentes tendencias que serán diferentes a las simplemente aleatorias. Y ese es el tipo de cosas que estás buscando, las diferencias entre lo aleatorio y lo que realmente hay en el mundo y por qué y qué podrían decirnos esas diferencias. Muy bien. En cualquier caso, este va a ser nuestro conjunto de números a la derecha. Voy a desplazarme un poco. Así que voy a mantener presionada la tecla control y desplazarme hacia adentro. Actualmente estoy en 205. También puedes hacerlo presionando este botón más aquí. Y luego voy a formatear toda mi hoja de trabajo. Hago esto básicamente cada vez. Voy a seleccionar el botón triangular en la parte superior. Voy a poner mi formato de línea base subyacente y luego formatearé otras celdas que podrían ser diferentes o desviadas de ese formato de línea base. Así que me gusta hacer esto haciendo clic derecho, formateando las celdas. Aquí está mi cuadro de formato. Estoy en el grupo de números. Normalmente formateo con el ADAC de Actually y BB en Watt y ABB en Kurrenki. Y luego los números negativos están entre corchetes, pero no hay signos de dólar. Y entonces realmente no necesito decimales aquí. Así que voy a quitar los decimales porque estamos trabajando en 1000S. Y luego, cuando necesite decimales, los agregaré a esas celdas en particular. Así que voy a decir que está bien. También les pondré en negrita la pestaña de inicio, la fuente y la negrita. Y creo que eso es más fácil solo para los propósitos de presentación. O puede que te guste que la negrita se destaque si tienes malos ojos como yo o algo así, al menos entonces podrías usar eso. Pongamos un encabezado en la parte superior. Así que quiero poner algo arriba aquí, para poder ponerle un encabezado. Entonces, la forma más fácil de hacerlo es seleccionar una fila completa, poniendo mi cursor en la que selecciona toda la fila, y no hay nada en el lado derecho. Por eso es lo más fácil de hacer. Porque no necesito decirle a Excel, oye, me gustaría que movieras este grupo hacia abajo, solo podría decir que agregues una fila completa. Así que es un clic menos que mover todo hacia abajo. Así que podría decir, insertar, insertar, observe que no dice insertar ventas, inserte una columna, porque tengo toda la fila seleccionada. Así que en las inserciones allí, y luego voy a poner arriba, solo diré, salarios como encabezado. Y luego voy a, me gusta poner todo esto en una mesa antes de crear la caja y los bigotes. Así que voy a poner mi cursor en cualquier lugar dentro de aquí, y luego voy a ir a la pestaña superior de inserción. Así que recuerde, estas son las pestañas en la parte superior de la pestaña insertar. Y luego, en el grupo de tablas en la sección de pestaña insertar, queremos insertar una tabla. Ahora solo tengo una cosa seleccionada. Así que las hormigas bailarinas, sé que parece que están marchando. Pero si los miraras de cerca, serían realmente driven, serían grooving, como si sus caderas se movieran por todas partes, hombre. Pero no se puede decir porque en cualquier caso, si lo selecciona, entonces puede decir, está bien, y recogerá toda la tabla. Lo que dará como resultado una nueva pestaña de tabla a la derecha. Entonces, si estoy fuera de la mesa, no hay pestaña de tabla, si estoy en la mesa, hay una pestaña de tabla. Lo que realmente queremos hacer aquí es organizar los datos de arriba a abajo, esa suele ser una de las formas en que podemos organizar los datos. Si miro estos datos, y acabo de tomar una muestra aleatoria, solo miré los salarios de las personas básicamente en orden alfabético o algo así, y recogí sus números salariales. Entonces el orden alfabético no me dirá mucho sobre esto, esta serie de números. Lo primero que me gustaría hacer es decir, oye, si pongo esto en orden, de arriba a abajo, entonces puedo obtener una visión. Al menos puedo obtener una visión visual de lo que está sucediendo. Así que eso es claramente lo que normalmente haremos, no tienes que hacer eso, por cierto, para ingresar o crear una caja y bigotes en la caja, y bigotes lo resolverá en el gráfico. Pero lo primero que haríamos cuando estamos analizando los datos probablemente sería que quiero verlos de Z a Z a A. Y ahora tenemos lo más alto en la parte superior, ahora puedo tener una idea de dónde está este grupo de personas, que se encuentran en este conjunto de números. Ahora, lo siguiente que podríamos hacer es comenzar a desglosar estos datos usando el promedio, la media usando los cuartiles y otras cosas. Pero primero hagamos el gráfico de caja y bigotes, y luego analizaremos algunos de esos otros números, de acuerdo con la caja y los bigotes. También entraremos en más de las matemáticas sobre ese tipo de análisis más adelante. Pero por ahora, solo queremos obtener una representación pictórica, así que para hacer eso, puedo seleccionar todo. De esta manera, hay algunas formas más rápidas de seleccionar, como si hago clic en los datos de esa manera, puedo seleccionar los datos de esa manera. Pero voy a incluir el encabezado aquí también. Así que lo seleccionaré, simplemente lo arrastraré hacia abajo, seleccionaré los datos, volveré a desplazarme hacia arriba. Y luego voy a entrar en el inserto. Y luego estamos en SAS, la pestaña insertar, estamos en el grupo gráficos dentro de la pestaña insertar. Y ahora queremos ver esto aquí. Ahora la historia nota que parece un histograma, no la caja y los bigotes. Debido a que el histograma es realmente como el ir a menudo para ordenar nuestros datos, de los que hablaremos más adelante, la caja y los bigotes como se pueden imaginar, me lo imagino como antes. Antes de que tuviéramos el Excel y todo eso, probablemente sea más fácil dibujar a mano como una caja y bigotes, derecha. Mientras que es un poco más difícil dibujar como un histograma si vas a hacerlo a mano. Así que la caja y los bigotes posiblemente estén un poco más desactualizados, aunque sigue siendo un buen efecto visual aquí. Y luego, la próxima vez, entraremos en la comparación y algo así como el histograma. Así que vamos a entrar en la caja y los bigotes, ahí lo tenemos, y boom. Así que ahora tenemos esta representación pictórica, y lo pondré, lo pondré aquí por ahora. Ahora entraremos en un poco más de idea de lo que está haciendo exactamente la caja y los bigotes. Pero por ahora, vamos a formatear esto, voy a deshacerme de un título al menos por ahora. Así que recuerde, podemos formatear estos elementos. Si lo arruiné, elimine el título, hágalo un poco más grande. Fíjate que si estoy fuera de la tabla, intentaré hacer un poco más grande de esta manera. Entonces no tengo esas dos pestañas en la parte superior. Si paso al gráfico, tal como vimos con nuestro gráfico de barras, obtenemos estas dos pestañas en la parte superior. Entonces, con el diseño del gráfico, tienes los elementos del gráfico a agregar, ya sabes, los ejes X y así en los diseños rápidos, tienes los cambios de color y todo lo que puedes hacer. Y todo lo azul es el estándar. Entonces, por lo general, probablemente quieras cambiarlo de azul si estás tratando de impresionar a alguien, porque de lo contrario son como, si, simplemente eliges el estándar. Y podría cambiarlo, puede cambiarlos, esta es una manera fácil de cambiarlo también, aquí están sus conjuntos de datos. Entonces, si entro en mis conjuntos de datos, podemos ver los datos que se extrajeron, si editamos el conjunto de datos, puede ver el conjunto de datos en este formato que extrajimos en la caja y los bigotes. Y si desea agregar otro conjunto de datos en el mismo gráfico, por ejemplo, puede agregarlo de esta manera. Esa es una forma en que puede agregar un conjunto de datos. Entonces, y luego cambia el tipo, tienes el formato en la parte superior. Y esto se mete más en cosas de formato, el formato, la selección, el sabes cómo vas a los rellenos de formas y todo ese tipo de cosas dentro de tu ahora esto solo para que sepas. Eso se vuelve un poco confuso cuando miras el formato porque piensas, oye, algunas de esas cosas se repiten posiblemente aquí en la página de inicio. Pero cuando trabajas dentro, ya sabes, de un cuadro o un gráfico, normalmente querrás ir al formato en el lado derecho, que es específico para él. Ahora, si hago clic en cualquiera de estos elementos dentro de él, entonces sí, por ejemplo, tengo mucho espacio vacío aquí, que es una especie de aplastamiento de la caja y los bigotes en la parte superior. Así que podría decir, oye, mira, puedo comenzar esto, tal vez a los 50, o algo así, y llevarlo a 85, tal vez, y luego será algo más grande. Así que una forma en que puedo hacerlo es que puedo, puedo hacer clic aquí. Y eso me dará en el lado derecho, si voy al lado derecho, estoy en mis ejes. Entonces, si selecciono el eje aquí, ahora, estos son los números en los que estoy trabajando en los que estoy enfocado, por lo que el mínimo está en cero, ¿qué pasa si saco ese mínimo para que me guste, no me gusta 50? Así que ahora pasó de automático, no solo lo asignó automáticamente, lo forcé a comenzar en 50. Así que ahora comenzó a los 50. Así que no tenemos todo ese espacio en blanco. Así que tenemos una caja un poco más ancha. Y entonces pueda, tal vez pondré la cima en 85,000. Y ahora tenemos una representación pictórica un poco más amplia. Ahora tienes tus otras opciones de formato aquí con ya sabes, la sombra y el resplandor, esto es más del formato, no entraré en eso con demasiado detalle en este momento. Pero si quisieras, ya sabes, cambiar algunos de esos elementos, cualquiera de los elementos dentro de aquí, puedes hacer clic en estos elementos. Y de nuevo, podría entrar en la información que está relacionada con él. En particular, también tenemos el botón más. Así que eso nos da nuestros ejes. Entonces, si queremos etiquetar los ejes, probablemente no necesitemos este aquí, ¿verdad? Así que probablemente podría quitar el 1. Y así este es el título del eje. Ahora, en este caso, de nuevo, probablemente no necesite este eje, tal vez. Pero podría querer que este eje sea, ya sabes, salarios, o tal vez simplemente ponga el título, ya sabes, como salarios, ya que es una caja y un bigotes. Y luego puedo, si entro en el título de estos gráficos, etiquetas de datos, esto podría ser útil dependiendo de qué tan grande sea el elemento, ¿verdad? Así que podemos agregarle las etiquetas. Y eso puede darte una idea de exactamente lo que está pasando. Y luego la leyenda, que sería aplicable si tuviera varios conjuntos de datos con los que estuviera trabajando. Así que esa es la idea general. Así que la próxima vez, entraremos en más detalles. Exactamente. Sabes qué, lo que esto está diciendo, y básicamente lo vincularemos con la razón por la que no quiero entrar en detalles ahora es porque estamos buscando hacer los cálculos con eso. Y podríamos hacer una fórmula para ver exactamente lo que está pasando. Así que vamos a recoger, ya sabes, el cuartil 1, el cuartil 2, la mediana, el promedio, y lo que los valores atípicos básicamente significan y cómo se calculan exactamente. Y una vez que tengas una idea de eso, entonces será más fácil mirar intuitivamente esto. Sin embargo, en este punto, también quiero señalar que podríamos poner múltiples gráficos de caja y bigotes, lo que podría ser una herramienta útil en un área. Así que sigamos adelante, voy a copiar y pegar el conjunto de datos aquí en la columna R, y luego hacer una fórmula simple solo para hacer otro conjunto de datos solo para que podamos ver cómo se vería esa comparación. Entonces, si entro, si selecciono toda esta columna, voy a poner el cursor en un interruptor desplegable para. Así que ahora se selecciona toda la columna hasta el final, solo la necesito hasta el final de la tabla. Pero esta es una forma de copiar todo, puedo hacer clic derecho y puedo copiarlo. Y luego voy a pasar aquí a la columna R. Así que estoy en la columna R. Y luego voy a poner mi cursor en R1, no puedo ponerlo en R2, por cierto, porque si lo hice, y traté de pegarlo en R2, no hay suficiente espacio, porque copié toda la columna, aunque realmente solo necesito. Así que tengo que ponerlo en R1, haga clic derecho y pegue. Y ahí están nuestros salarios. Así que MMM, esta vez, voy a llamar los salarios 1, y luego hagamos que un salario sea 2. Ahora tenga en cuenta que cuando presiono Enter en Salarios, 2, se actualizó automáticamente mi tabla. ¿Por qué es? Es porque puse algo justo al lado de la mesa. Y entonces Excel diciendo, hey, probablemente quieras agregar eso a la tabla. Y lo hacemos. Así que eso es, está bien. Así que ahora vamos a decir, solo voy a hacer una pequeña fórmula aquí, y solo voy a decir que esto es igual al que está a la izquierda, multiplicado por 1.1. Así que vamos a agregarle un 10%. Así que 100% más 10%, solo para obtener un conjunto de datos similar, pero diferente. Y así, si presiono Enter, Excel adivina que queremos hacer eso en cada línea. Y hacemos tan buen trabajo, Excel, gracias, agradecemos la ayuda. Y cuidando de nosotros, siempre están pensando, pensando en lo que necesitamos, como un buen miembro del personal o algo así. Entonces, si selecciono estos dos, hagámoslo. Vamos a copiar el conjunto de datos, yo solo voy a copiar todo. Luego podemos Insertar, así que voy a ir a Insertar. Y luego voy a ir a los gráficos y al histograma aquí. Y queremos la caja y los bigotes. Así que ahí están nuestras dos cajas y bigotes ahora que se han colocado uno al lado del otro. Así que eso es solo lo que sabes que, de nuevo, podría darnos un tipo diferente de visualización, hagamos el mismo tipo de formato que hicimos con él. Así que probablemente no necesito este aquí. Y puedo quitar eso que puedo, puedo decir que pasemos a la parte lateral. Y digamos que vamos a llevarlo de vuelta a 50. Así que voy a llevarlo de vuelta al mínimo de, digamos, 55,000. Dije esta vez, es lo que tenía en mi ejemplo. Y luego mantendremos la cima, hagamos la cima como 95,000-95,000. Así que se acerca un poco más. Así que eso se ve bien. Y para que pueda cerrar eso, haré esto tal vez un poco más amplio, presionando el menú desplegable de los títulos del eje. Tal vez necesito, podría decir, deshagámonos de este eje. Y este, lo voy a llamar salarios. Bien. Bien. Y luego el título del gráfico que puede que no necesite porque lo tengo justo ahí, las etiquetas de datos, esas son un poco ordenadas, tal vez para tener, aunque son un poco complicadas. Pero, y luego la leyenda aquí, aquí, necesitamos una leyenda, ¿verdad? Porque ahora tenemos dos conjuntos de datos. Así que ahora tengo que decir que este es el conjunto de datos 1 en azul y el conjunto de datos 2 en naranja. Ahora, si entras en las opciones de la leyenda, puedes ponerlo a la derecha, a la izquierda en la parte inferior, y así sucesivamente. Pero ahora eso es lo que es una leyenda. ¿Derecha? Ahí es cuando necesitas la leyenda. Claramente, no necesitamos una leyenda, si solo tuviéramos una, uno de estos elementos en su lugar. Así que es demasiado ancho. Lo pondremos como allí. Sí. Muy bien, en cualquier caso, eso es para que si selecciono los datos, por cierto, y nosotros o si entramos en nuestra selección de datos, ahora, notarán que ahora tengo dos conjuntos de datos. Entonces, en el mismo gráfico, observe que lo hice seleccionando los dos conjuntos de datos. Pero podría haberlo hecho si agregar a los datos, y quisiera agregarlos al mismo gráfico, como si no tuviera, ya sabes, este conjunto de datos, y solo tengo este conjunto de datos. Bueno, entonces podría decir, bien, ahora he agregado esta otra columna, ya hice mi gráfico en lugar de eliminar el gráfico, y luego seleccionando ambas columnas, o tal vez estas columnas no estaban una al lado de la otra o algo así. Puedo agregar otro conjunto de datos. Y voy a decir que esto es, ya saben, salarios, salarios que tendremos aquí y diremos que esto proviene de estos datos. Y, por cierto, hay atajos como si pongo mi cursor arriba aquí, y luego mantengo presionada la tecla Control-Shift y la flecha hacia abajo solo para mostrar que nuevamente, es un poco más rápido, ¿verdad? Así que, como si te pones rápido en esto, porque este conjunto de datos podría ser bastante largo. Entonces, cuando te gusta ir así, y tienes que seleccionar todo, puede ser un poco tedioso. Si está en formato de tabla, puede colocar el cursor justo en la parte superior, para que se parezca a esa flecha, y luego seleccionarla. Y ahora estás seleccionando solo esos datos, ves la respuesta bailando Grooving, allí mismo. Y luego, si pones el cursor en el primero, y mantienes presionado Control-Mayús y luego flecha hacia abajo, Control-Shift y Narrow, te lleva a la parte inferior y resalta hasta el último número. Pero, si tienes espacios en blanco en los datos, por cierto, lo cual es un problema, realmente no desea espacios en blanco en los datos. Pero si lo hiciste, entonces, entonces es posible que tengas que golpear la flecha hacia abajo, ya sabes, como un par de veces. Y luego, cuando desee volver a subir, puedes seleccionar el control y el retroceso, no eliminar, sino el espacio de retroceso, y eso lo llevará de vuelta a la parte superior. De modo que cuando presione Enter, estará en la parte superior del elemento aquí. Y eso también te ayudará a ver lo que estás viendo si estuvieras en una fórmula. Así que trataremos de tocar eso de vez en cuando. Esos pequeños trucos, pero ahí están los dos uno al lado del otro. Entonces, cuando las presentaciones futuras continuaremos con esta hoja de trabajo. Analizaremos algunos de los componentes de este diagrama de caja y luego lo compararemos con un histograma de los mismos datos. Gracias por ver el video.